¡Muy buenas a todos gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a TecnoWolf y un nuevo video. ¡Hola gente! ¡Hola! ¡Mono tonto estúpido! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como siempre, les repito, espero que estén todos muy bien. Me extrañaban, probablemente me extrañaban a mí, extrañaban al RGB, extrañaban los tutoriales de 3DSO, bueno. Estaban extrañaban el canal, porque ustedes siempre están al pendiente de los videos de 3DS, son lo que más les encanta y bueno, aquí yo les traigo su dosis diaria de videos de 3DS. Gente, me da la pena no poder lucir este buzo, ya lo tengo que mostrar porque miren, no, no, miren la fachita de este buzo, gente. ¡Hola, señor Frances! Y no lo voy a poder lucir en todo el video porque no se ve, así que se los muestro para que ustedes lo puedan ver. Por tan un paro, yo estoy súper cómodo, acá ya está empezando a hacer frío, gente. Ya hay que empezar a abrigarse porque el frío está polar. ¿Cómo se encuentran, gente? ¿Cómo han estado? Me extrañaron con estos videitos de 3DS, con los intros súper randoms, bueno, yo sigo a ustedes, la verdad, bastante. Pero bueno, como yo les dije, estoy probando cosas nuevas, gente. Quiero hacer videos probablemente virales, eso me va a dar más dinero para más consolas y etcétera, etcétera, etcétera. Igual vamos bien así, gente, la verdad que no me puedo quejar en lo absoluto. ¿Saben lo que conseguí, gente? Necesito que estén preparados para ver esto, sobre todo los que tienen más de 24, 25 años. Sony Ericsson W380 en púrpura. Miren esto, gente, esperen, esperen, miren adentro. Miren esta belleza. Miren esta belleza, gente, por Dios. Miren lo que es esto, miren la parte de atrás. Lo conseguí, gente. Si quieren verlo a detalle, lo pueden ver en mi TikTok. No tiene ninguna mancha, es porque tengo las manos húmedas, porque me las lavé recién. No tiene ninguna manchita, lo pueden ver en mi TikTok. Hice una review completa de este móvil, gente. Bellísimo. Ay, completamente bellísimo, gente. Y también, miren lo que compré. En realidad compré 6, pero me llegaron 2 porque Semana Santa, Turismo, Pascua, miren. Motorola K1. Y miren, gente, lo tengo aquí. Lo voy a sacar como si fuera oro, lustrar, y miren. Miren este Motorola lo que es. Es una belleza, gente. Es como un azulado, súper plateado, miren. Por dentro lo que es, es de tapita también. La verdad, gente, amo. Ustedes ya saben que yo colecciono celulares, para los que no lo saben. Bueno, es un Motorola K1. Pongan en los comentarios si alguno de ustedes tuvo este modelo bien. Antes que nada, vamos a ir con la hora del spam. Recuerden que estoy escribiendo un historial en Wattpad que se llama Saga de Hechicería a la Sangre Mágica. Pueden ver la portada aquí. También recuerden que hay grupos de WhatsApp para el Ampli de Switch y para el grupo general del canal, el grupo de Teleron y el grupo de Facebook. Hay grupos para lo que ustedes quieran, para lo que ustedes se imaginen, y los podrán conseguir aquí abajo en la cajita de la descripción. Pero bueno, gente de YouTube, ahora sí que nos pusimos un poquito al día. Vamos a hablar sobre lo que concierne este video. Probablemente han visto que toda mi vida subí a este canal videos de cómo convertir ndsa.se, a instalarlo usando la PC. Hay un método, un programa y muchos decían, pero TECNO1, yo no tengo PC, yo no tengo PC, ¿cómo hago si no tengo PC? Y bueno, quería compartirles este método. Obviamente, actualizado todos los archivos a la última versión disponible de todas, para la mayor compatibilidad, la mayor optimización y el mayor rendimiento. Como siempre les digo, estos tutoriales tienen lo último de lo último y están preparadísimos. ¿Bien, gente? Bueno, gente de YouTube, ahora es posible hace rato ya, pero en realidad ahora hago el video de cómo lograr esto sin la PC. Y yo lo voy a hacer con la PC. Pero tranquilo, gente. Lo que les voy a decir es, para los que no tengan una PC, en realidad el procedimiento no se realiza en la PC. La PC solamente la vamos a utilizar para pasar unos archivos a la tarjeta S de nuestra consola. Pero estos archivos también los podemos pasar desde nuestro celular, ¿bien? Si ustedes tienen el celular, gente, simplemente van a descargarse esta aplicación que se llama RAR. Ahí no sé si la ven bien. Que está en la Play Store y listo, ya podrán hacer todos del celular. Pero yo lo voy a hacer en la PC por cuestión de comodidad, porque saben que yo siempre lo hago así, ¿bien? Pero ustedes lo conectan en la PC o en el celular y pasan los archivos, como yo les voy a explicar ahora, a la SD, ¿bien? Bueno, gente, una vez que estemos en la PC o en nuestro móvil, vamos a usar el mismo gestor RAR, es igual que WinRAR, ¿bien? Tengan eso mentalizado. Por un lado, vamos a tener que descargar este archivo, que yo les dejaré en la descripción, que se llama Jugar DS en 3DS sin PC, y vamos a tener a mano los NDS que nosotros queramos instalar en nuestra consola. Bien, yo les recomiendo que los títulos de los NDS estén sin espacio, ¿bien? Por las dudas y por si acaso, para evitar conflictos. Vamos a proceder entonces a abrir el punto RAR, que yo les dije en la descripción. Aquí se nos abre y vemos que contiene tres carpetas y un archivo. Todo esto lo vamos a llevar al escritorio. Vamos a llevarlo aquí, listo. Ahora vamos a cerrar esta ventanita, y vamos, ya podemos eliminar este RAR o apartarlo, yo lo voy a dejar aquí porque es el que se los voy a subir para dejárselo a ustedes. Y ahora, con los NDS que nosotros tenemos a mano, vamos a elegirlos todos los que queramos. En este caso yo tengo New Super Mario Bros, DDS y Plantas vs Zombies. Los dos los voy a instalar, así que ustedes los van a arrastrar todos los NDS que quieran, a donde dice Juegos NDS, a esa carpetita, ¿bien? Listo, gente. Ya está, de sencillo. No, mentira, terminaba acá el tutorial de la narra random. No, gente, no terminamos. Bueno, ahora que ya tenemos todas estas tres carpetitas y este punto SIA, vamos a proceder a conectar la SD de la consola a la PC o al móvil. Esto lo pueden hacer como ustedes quieran, yo lo hago con filecilla que la conecto a la PC, pero ustedes pueden conectarla normal, o pueden, como yo les digo, hacerlo desde el móvil, gente. No se asusten. Todo esto, si ustedes saben manejar RAR, que es como el RAR de PC, listo, lo hacen desde el móvil y es exactamente igual. Y bien, gente, esto será muy sencillito. Vamos a dirigirnos a la carpeta 3DS que nos quedó en el escritorio y la vamos a hacer doble clic. Contiene este archivo. Este archivo lo vamos a arrastrar a la carpeta 3DS de la consola. Lo copiamos así. Listo. Ya podemos cerrar la carpeta 3DS y la podemos borrar del escritorio. Y ahora vamos a copiar el resto de carpetas y archivos, ¿bien? Bien, gente. Bueno, ahora lo que queremos hacer es verificar que en nuestra SD no tengamos ninguna carpeta llamada-nds, que es muy común tenerla para Twilight, etc. Les recomiendo borrarla si la tienen. Pero bueno, por el resto ya podemos seleccionar las 3 carpetitas enteras y pasarlas a la raíz de la tarjeta SD. Como siempre, les repito, desde el móvil o desde la PC no importa, gente. Desde donde lo hagan mientras lo copien, ¿bien? Así que bueno, esto seguirá pasando. Vamos nosotros a esperar pacientemente a que se terminen de copiar los archivos. Bueno, gente. Una vez que se terminen de pasar todos los archivos de la PC o el móvil a la SD, ya podemos proceder a irnos a nuestra consolita directamente. Así que bueno, yo en este caso voy a cerrar aquí. Ustedes sacan la SD de su PC o de fila y silla desconectan o sacan de su móvil y la colocan en su PC, en su consola, perdón, y vamos directamente a ella, ¿bien? Bien, gente. Nos encontramos en nuestra amada consolita. Le colocamos nuevamente la SD y vamos a irnos rápidamente a FBI. Bien, vamos a proceder a abrirlo. Esperamos pacientemente a que abra FBI. Vamos a dirigirnos a SD y vamos a buscar el punto SIA del programita NS Forwarder, ¿bien? Que está en español. Le damos con la A, Install and Delete SIA. Le damos a Yes con la A nuevamente y esperamos a que se instale. Esto es un proceso, la verdad, bastante rápido. Le damos a la A nuevamente. Ahora dejamos pulsado el botón de Power y vamos a darle a la tecla Home. Es un proceso muy rápido, gente, y efectivo para que ustedes puedan jugar bien. Vamos a esperar a que carguen los iconitos y vamos a dirigirnos al final entonces de nuestra lista. Se ha añadido un nuevo programa al menú Home. Vamos a darle OK y aquí vemos que se creó un acceso directo al programita, ¿bien? Vamos a darle a la A para abrirlo, gente. Esto será muy, pero muy, muy, muy sencillito de hacer. Se nos abre el programa, gente. Ahora, vamos a tener que dirigirnos a la carpetita en la cual nosotros tenemos los NDS. En este caso se va a llamar sí o sí juegos NDS, que es la que yo les dejé. Le van a dar a la A para abrirla, ¿bien? Tenemos una opción que nos da para instalar todos los NDS. Les voy a explicar rápidamente. Esta opción la tildan si ustedes van a instalar mods. Por ejemplo, si van a instalar dos juegos que son iguales, por ejemplo, NDS, el normal, el original y un mod. Que, por ejemplo, he visto mods de Halloween o que lo transforman en el NDS de Wii. Bueno, entonces, para que no haya conflicto entre estas versiones, entre la versión original y un mod, le activan esto, ¿bien? Esta opción hay día aleatorio. Y la segunda es título personalizado. Por si algún título no les gusta, lo pueden modificar ustedes mismos. Yo en este caso le voy a tildar la de título personalizado para ir chequeando. Ustedes pueden ir chequeando si todos los títulos están correctamente. Y le dan a instalar de a uno. Lo pueden instalar o pueden instalarlos todos. Yo le voy a dar a instalar todos los NDS para que se le den dos de una. Le damos a la A, ¿bien? Nos preguntará si queremos instalar los forwarders. Le damos a que sí. Y ahí nos dice instalando New Super Mario Bros. Ahí le podemos seleccionar el nombre que queramos. Bien, en este caso le podemos escribir el nombre del juego. Pero yo no le quiero escribir nada. Lo quiero dejar así como está. Así que lo voy a aceptar. Y bueno, se nos está instalando. Y ahora está instalando Plantas vs Zombies. Acá sí, gente, lo quiero modificar y le voy a escribir lo siguiente. Me gusta el título bien en español. Así que le pongo Plantas vs Zombies. Le doy a aceptar y ahí se estará instalando. ¿Bien? Voy a esperar pacientemente. Instalación completa, gente. Le damos a OK. Dejamos pulsado Power ahora. Y vamos a darle a la tecla Home nuevamente. ¿Bien? Vamos a esperar nuevamente a que carguen todos los íconos, gente. Se ha añadido un nuevo programa al menú de Home. Vamos a abrirlo. Plantas vs Zombies. Nos quedó con el título que nosotros elegimos, gente. Miren. Con el título que nosotros elegimos y todo. Y vamos a ver que el otro regalito de haber saltado por acá. Aquí está. Que es New Super Mario Bros. De Nintendo. Aquí está, gente. ¿Bien? Bueno, vamos entonces a proceder a abrir el juego para probarlo. Vamos a abrir Plantas vs Zombies. El primer inicio siempre demora un poco, gente. Es como con cualquier otro método que el primer inicio siempre les demora un poquito más de lo normal. Así que vamos a esperar pacientemente a que inicie el juego. Creando un archivo de guardado. Ahora está creando un archivo de dumpeo de la RAM. Vamos a esperar pacientemente. Bien, gente. Ahora está cargando a través de NDS Bootstrap. ¡Bien! Cargó el juego. Vamos a darle a español para verificar. Que nos cargue bien. Nos está cargando Plantas vs Zombies, gente. Miren. Impecable. Nos funciona impecable. Bien, gente. La pantalla completa la pueden obtener a través de uno de mis videos. Yo la dejé, dejo el video en la descripción en un comentario fijado para que ustedes sepan cómo agrandarla. Pero a ustedes les va a aparecer en chiquito, ¿bien? Como la resolución original. Bueno, vamos a cerrar el juego de Plantas vs Zombies, gente. Y les voy a explicar esto último. Muchos usuarios sufren mucho de un problema muy común. Que es que les queda la pantalla en negro a la hora de iniciar. Y no logran con nada hacer iniciar los juegos convertidos o instalados. Bien, forwardeados. Como quieran ustedes llamarle. Y es algo muy normal y yo les voy a enseñar a cómo solucionarlo. Bien, simplemente lo que deberán hacer. Bueno, van a dirigirse a The Homebrew Launcher. Yo en este caso lo tengo en la categoría de programas. Bien, aquí está The Homebrew Launcher. Vamos a abrirlo. Bien, vamos a proceder a abrir el programita TLLFIX CFW Edition. Lo vamos a abrir. Esperamos a que cargue. Nos aparecerá este texto aquí donde le daremos dar a la A. Bien, aquí aparecerá este proceso. Vamos a esperar pacientemente. Y le vamos a dar a la tecla Restart. Y la consola se reiniciará. Así que vamos a esperar a que inicie nuevamente. Bien, gente. Una vez inicie nuevamente la consola. Nos aseguraremos de estar conectados a Internet. Y vamos a dirigirnos a la configuración. Bien. Vamos a la configuración. Esperamos a que cargue. Vamos a irnos a otras opciones. Vamos a deslizarnos hasta donde dice Actualización. Le vamos a dar a Aceptar. Se conectará a Internet la consola. Vamos a darle a Acepto otra vez. Esperamos a que se conecte a Internet. Y busque la actualización. Bien. Actualizando. Aquí simplemente deberemos esperar unos segunditos. Bien. Le vamos a dar a Aceptar. Y la consola se va a reiniciar una última vez. Así que vamos a esperar pacientemente de vuelta a que inicie, gente. Si les aparecía en negro el juego o la pantalla, gente, ahora van a probarlo de vuelta. Vamos a abrir de vuelta a Plantas contra Zombies. Bueno, en mi caso va a funcionar porque ya funcionaba antes. Pero a ustedes ya no les debería aparecer la pantallita totalmente en negro, bien, gente. Así que les tendría que empezar a cargar con la pantalla en blanco. Y todo común y corriente. Recuerden que el segundo inicio y posterior ya es mucho más rápido que el primero. No demora tanto por suerte. El primer inicio crea archivos importantes de cada juego y por eso demora de esa manera. Bien, gente. Está iniciando el juego nuevamente. Como vemos, funciona correctamente y podremos comenzar a jugar, ¿bien? Bueno, gente de YouTube. Espero que estén muy contentos por un nuevo video de 3DS. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like y comentar ante cualquier duda. Dejen su comentario también. Compártelo en todas sus redes sociales para que más amigos que tengan una consolita de estas sepan cómo hacer esto sin necesidad de su PC, desde su móvil o simplemente desde su consola. Bien, gente. Bueno, recuerden suscribirse si quieren ver más contenido como este y darle a la campanita para que les avise de nuevos videos. Bien, gente. Si no, YouTube no les avisa y no les notifica nuevos videos ni aunque le paguen 5.325.000 millones de dólares. Así que, gente de YouTube, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Sin más nada para decir, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver. Qué juegazo este, ¿no, gente? Me lo daría vuelta 500 veces. Hasta lo tengo que instalar en la PC y todo. Chau, gente.